Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de The News Hunters, cazadores de noticias, ya lo sabéis para qué decirlo en todos los vídeos, pero bueno. En fin, noticia importante para aquellos amantes del Hobbit, me incluyo. Bueno, Peter Jackson ha cambiado el subtítulo de la tercera parte, ¿de acuerdo? En un principio se llamaba The Hobbit, Dare and Back Again, ¿vale? Traducida del Hobbit, partida y regreso. Y le querían poner a The Hobbit, Into the Fire, ¿vale? Un subtítulo que lo cogieron de uno de los capítulos del libro. Pero al fin, entre pitos y flautas, esta semana ya se ha fijado el nuevo título para la tercera entrega, que se llamará The Battle of the Five Armies, ¿de acuerdo? El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos. ¿De acuerdo? Bueno, se puede ver ya que habrá una batalla con cinco ejércitos, bueno, ya es lógico. Bueno, aquí lo pone que, lógicamente, etcétera, etcétera, que habrán cinco ejércitos en la batalla, etcétera, etcétera. Pero, en fin, lo importante es eso, que se veáis que ya no se va a llamar Partida y Regreso, sino que se llamará La Batalla de los Cinco Ejércitos, ¿de acuerdo? Una noticia, bueno, no sumamente importante, pero sí que hay que informar de estas cosas porque luego pasa lo que pasa, ¿eh? Así que, chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en próximos vídeos y noticias de Cazadores de Noticias. ¡Adiós!